...que se estaba acordando, yo ya no me acordaba de esa rola, que bonito tema eh algo que viene directamente de allá de la familia Revilla el tema que se llama y se titula Tus ojos lloran por amor Y tus ojos lloran por amor Hoy tus ojos lloran por amor Para mi niña Sara, de parte mi niña yo amado Tan enamorada sin saber Que el hombre al que tú amabas ya te da Este tema para las niñas solideñas de Almoloya de Juárez Para Elizabeth Siempre imaginando el amor Tan sincero y no es como nos Hoy tu corazón partido en mi corazón De parte de la organización Pueguito Como dice La organización Pueguito Dice Para mi niña de los ojos bonitos Allí en Zacatecas De parte de Albertano De parte de la organización Pueguito Sufra su corazón Se pregunta Cómo puede odiar Después de haber querido Tanto sufrirás Tanto sufrirás Solo mis ojos lloran por amor Vamos a verla Esa noche Ahí va el sabor hoy Van a la amiga Yoyis A Cistrahuaca Levanto y Mechones Bobby Manejos Samurai Sazo Miguel Martínez Esa es un rollo Don León Maldita de Almoloya de Juárez Toluca Pancho Loco Llego Ceci Flamos Cervatos Locos Hoy Llora y Lices Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad por amor Van a salir a Caracas Hermanos Almoloya de Juárez Tan en amor Para el Salles Amor Flaqui Están Tuas nación la raza Que el hombre al que tú amabas Ya tenía mujer Día solidera Sobre esa morir Almoloya de Juárez Oye Siempre imagina Y te nacerá en el Ríos de Cristal Morritos Cano 29 Desaparado por Evel Pancho Locos Pequeños William Oja Locos Chore Morritos Miki Cody El Censi y el Fer Dacos Vulga Bienvenidos hoy El más sabroso Para Comanitas Amor Chore Que se van a morir Y que ahorita van a ser Pro Pro Miento El más sabroso Para hacer saludos Sobrecitas de dedicación Un poco de imaginación Con el Miguelón Los RDA Hoy Por su corazón Se pregunta Cómo Para los chicos En el Ríos Y toda la Luzo 13 Luzes O María Como se van Hijo de la Lupita El Botas Lo ha sacionado El famoso poeta Me digo que toda la culpa La tiene Piches Zulibar Dicen Valdes Díquez Y los niños Llapao Valdes John Pancho Locos Alá Valdes Chore Aiga Hoy tus ojos Floran por amor Van el Edwin Y los morros Fantasma No te dejes una banda No la pude hacer Solo te dejes la banda Para que las des a conocer Interaquimos HND Van el Leches Van el Chavel El Huelo Y Cana Pumel Guelave Van el Sur El famoso Leo Pequeño Samurai Bien 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 Siempre imaginabas El Amor Para mi amor Con malitas Del Chore Que el Amor Morir El Amor Sobre y Sabroso Es Poca Luz Amor Clariza Hoy tu corazón Partido en dos Por culpa De mi amor Te abandonó Vale Vicky Los niños De Cristal Abandonó Van a Te Amo Con Mucho Amor De Lionel Bárbaros 13 Machos Locos Níos Llamado Apoyado al Mígrito Mala Niña Que Amo Ella es Tania Del Iván Yú de los Vicks Pequeña Latimanía Le pregunta Cómo puede odiar Ya presenta Tanto sufrirás Tanto sufrirás Tanto sufrirás Venga para Bagueti Locos 13 Vení Pocho Roca Mara Loquita De Mayá Vaquitos 13 Vení Pequeña Misterio Alicia Ana Vaquitos 13 Hoy Vamos a bailar Hoy Para Citrali El Hierbas Con el cruce 4 Con el tema de ¿Quién será? Para Citrali Con el sabor de mi tierruba Díos Solideros Siempre desconocidos Huepa Del nerdito De Tejada Cochiloco Bueno el nerd de Huepa Te pedimos a ti Que nos apadrines Como tus cegados Tus cegados Es conocidos Huepa El más sabroso Para el paso Pancho Locos Pancho Locos Black Monster Lechor y Ceci Kiko Para Amor sabroso Amor sabroso Para Carlos El amor sabroso Pócalos Amor Clarisa Por Rito Xano 29 Pequeñas Angelitas Para Pequeñas William Amor de Tonuca Cumbias Y enamorados Oye Para San Nicolás Guadalupe San Bartolo Chuta 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 Los Vicks Nenas Crises Vamos Solloas Zamor La Dani Soluquita Del Jeff El más sabroso Blancos Cepachos Locos Niñas SDC Baladillos Yambao Matos Locos Borros Fantasma Pequeñas Forever Para Pequeños Calibre Cristalitos Luque Sal Traviesos De Cristal Ulises Bicha Edwin Para Alex Chores Ceci Andy Eñeco El increíble Sonido Samurai Es Ojo Para el famoso Sonic De su niña Elizabeth Niña Sol y Nagas Siempre con Samurai Tus ojos Lloran Por amor Cho El Es Es Los Eñeco También segregate SJ